¡Bebé-ting! 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 ¡Sonidos de animales! ¡Oigan! ¡Que escuchan! ¡Cuá-cuá! 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 ¡Mu-mú! 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 ¡Dururudu-du! ¡Oink-oink! 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 ¡Dururudu-du! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El pato en la granja ¡Cuá-cuá-cuá! La vaca en la granja ¡Mu-mú-mú! El cerdo en la granja ¡Oink-oink-oink! ¡Cuá-mu-mú! ¡Oink! ¡Cuá-mu-mú-oink! ¡ Ambos morr und los Zum! ¡Aargh! ¡Roar! ¡Aargh! 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 ¡Aaah! Sonidos de animales Adivinemos El león en la selva La cotorra en la selva El mono en la selva ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Tururudu! ¡Ju! 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 Ju! ¡Ju! Ju! ¡Ju! Ju! ¡Ju! ¡Ju! ¡Adivinemos! ¡El bombo en la noche! ¡Ju! 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 La serpiente en la noche! S, 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 el lobo en la noche ¡Aú! ¡U! S, ¡Aú! ¡U! S, ¡Aú! Buses de colores Tubi, tubi, tubo, bus de colores Tubi, tubi, tubo, bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azules ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ahora todos juntos Ay, rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum Sí ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Bus azul, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum Sí, los buses de colores, brum, brum Adivinemos los sonidos Atención, que escuchan Tu, 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 tu ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Haz un sonido! Adivinemos, ¿qué sonido hace un tambor? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tú, tú, tú! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Clang, clang! ¡Bum, bum, tú, tú, clang! ¡Bum, bum, tú, tú, clang! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Squeach! 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 ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ding dong! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Dururududu! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Dururududu! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Dururududu! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Tururududu! ¡Tururududu! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik, toc! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clink, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! ¿Qué sabor será? ¿A qué sabe? Saboreamos muchas cosas cada día ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Salado! ¡Salado! ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Amargo! ¡Amargo! ¡Umami! ¡Umami! ¡Dulce, salado, ácido, amargo y umami! ¡Con la boca saboreamos! ¡Con la boca! ¡Con la lengua saboreamos! ¡Con la lengua! ¡Cada día saboreamos cosas! ¡Qué sabor será! Como el chocolate Siento algo dulce ¡Dulce, dulce, chocolate! Saboreo algo dulce ¡Dulce! Como papitas Siento algo salado ¡Saladas, papitas! Saboreo algo salado ¡Salado! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas ¡Qué sabor será! Como un limón Siento algo ácido ¡Ácido limón! Saboreo algo ácido ¡Ácido! Tomo el café Siento algo amargo ¡Amargo café! Saboreo algo amargo ¡Amargo! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas ¡Qué sabor será! Como el queso Siento algo umami Siento algo umami Umami, umami Peso Saboreo algo umami ¡Umami! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Salado! ¡Salado! ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Amargo! ¡Amargo! ¡Umami! ¡Umami! ¡Dulce, salado, ácido, amargo y umami! ¡Huevos coloridos! ¡Tubi, tubi, tubo! ¡Coloridos! ¡Tubi, tubi, tubo! ¡Vamos! Huevo rojo, huevo rojo ¿Dónde estás? ¡Gula roja, aro rojo, huevo rojo! Aquí está, aquí está Bombero rojo Huevo naranja, naranja ¿Dónde estás? Globo naranja, cono naranja ¡Huevo naranja! Aquí está, aquí está Zanahoria naranja Huevo amarillo, amarillo ¿Dónde estás? ¡Mata amarillo, tienda amarilla! ¡Huevo amarillo! Aquí está, aquí está Patito amarillo Huevo verde, huevo verde ¿Dónde estás? Caja verde, silla verde ¡Huevo verde! Aquí está, aquí está Hojita verde Hay rojo, naranja Amarillo y verde Son huevos coloridos Rojo, naranja Amarillo y verde Lindos huevos coloridos ¡Sí! ¿Listos para buscar más? Huevo azul, huevo azul ¿Dónde estás? ¡Mantina azul! ¡Libro azul! ¡Huevo azul! Aquí está, aquí está Busecito azul Huevo morado, morado ¿Dónde estás? Ganasto morado Ropa morada ¡Huevo morado! Aquí está, aquí está Unicornio morado Huevo rosa, huevo rosa ¿Dónde estás? Cojín rosa Cubo rosa ¡Huevo rosa! Aquí está, aquí está Conejito rosa Huevo marrón, huevo marrón ¿Dónde estás? Chocolate marrón Caja marrón ¡Huevo marrón! Aquí está, aquí está Granoso marrón Hay azul, morado, rosa y marrón Son huevos coloridos Azul, morado, rosa y marrón Lindos huevos coloridos ¡Sí! Amamos cada color Formas en la casa ¡Encontremos las formas en la casa! ¡Sí! Formas en la casa Formas en la casa ¡Encuentra los círculos! ¡Vamos ya! Círculo ¡Aro! Círculo ¡Pelota! Círculo ¡Trampolín! ¡Esto también es un círculo! ¡Y estos también son círculos! ¡Wow! ¡Hay tantos círculos! ¡Vamos! Formas en la casa Formas en la casa ¡Encuentra los triángulos! ¡Vamos ya! ¡Uu! ¡Uu! ¡Triángulo! ¡Sándwich! ¡Uu! ¡Uu! ¡Triángulo! ¡Uu! ¡Uu! ¡Triángulo! ¿Eh? ¡Pastel! ¡Es tan delicioso! Formas en la casa Formas en la casa ¡Encuentra los cuadrados! ¡Vamos ya! ¡Un cuadrado libro! ¡Un cuadrado pañuelo! ¡Un cuadrado marco! ¡Esto también es un cuadrado! ¡Eso no es un cuadrado! ¡Es un rectángulo! ¡Les enseñaré la diferencia! ¡Ajá! ¡Lo entendimos! ¡Lo entendimos! Formas en la casa Formas en la casa ¡Encuentra los rectángulos! ¡Vamos ya! ¡Uu! ¡Uu! ¡Rectángulo! ¡Muchanita! ¡Uu! 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 ¡Rectángulo! ¡Besa! ¡Uu! 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 ¡Rectángulo! ¡Oh! ¡Hay una caja! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Guau! ¡Son bloques! ¡Ahora tenemos todas las formas! ¡Ja, ja, 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 ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado, está lluvioso, está ventoso, está nevado. ¡Está soleado! Hoy está soleado, hoy está soleado. A jugar en el jardín en un día soleado. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado, está lluvioso, está ventoso, está nevado. ¡Está lluvioso! Hoy está lluvioso, hoy está lluvioso. A saltar en los charcos en un día lluvioso. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado, está lluvioso, está ventoso, está nevado. ¡Está ventoso! Hoy está ventoso, hoy está ventoso a navegar. ¡Soy un pirata valiente! En un día ventoso. ¡Soy un pirata valiente! ¿Cómo está el tiempo hoy? ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado, está lluvioso, está ventoso, está nevado. ¡Está nevado! ¡Hoy está nevado! Hoy está nevado, hagamos un muñeco de nieve en un día nevado. Hoy aprendimos sobre el tiempo. Hoy aprendimos sobre el tiempo. ¡Soleado! Lluvioso, está ventoso. ¡Nevado! ¡Aprendimos sobre el tiempo! ¡Sí! ¡La canción de los números! ¡Juguemos con los números! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Números, números, la, 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 la. ¡Qué divertido es contar números! Números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la, 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 la. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Números, 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 la, 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 la. ¡Qué divertido es contar números! Números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la, 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 la. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Números, 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 la, 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 la. ¡Qué divertido es contar números! Números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la, 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres, la, 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 cuatro, cinco, seis La, 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 siete, ocho, nueve La, 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 y diez Adivina los animales Juguemos a adivinar los animales Adivina los animales Los animales Melena dorada, rugido furioso Dientes filosos Él es el rey Adivinen qué animal será Es un león Roar, roar, roar Roar, roar, león Rey de los animales Roar, roar, león Bailemos Sí Roar, roar, león Rey de los animales Roar, roar, león Bailemos Sí Mi turno Le gusta el lodo y tiene mala vista Dos cuernos muy filosos en su nariz Adivinen qué animal será Es un rinoceronte Pisa, pisa, pisa Rinoceronte Cuernos en su nariz Rinoceronte Bailemos Sí Rinoceronte Cuernos en su nariz Rinoceronte Bailemos Sí Mi turno Orejas muy grandotas y una larga trompa Su piel es gris Filoso marfil Adivinen qué animal será Es un elefante Swish, swish, swish Mueve su trompa El elefante Mueve su trompa Bailemos Sí Mueve su trompa El elefante Mueve su trompa Bailemos Sí Mi turno Otra vez No Es mi turno Bueno Decidamos girando la ruleta Pico y garras Alas gigantes El cazador del cielo Adivinen qué animal será Es un águila Caw, caw, caw Caw, caw, águila El cazador del cielo Caw, caw, águila Bailemos Sí Caw, caw, águila El cazador del cielo Caw, caw, águila Bailemos Sí Terminamos Fue muy divertido Volvamos a jugarlo otro día Canción del ABC Canción del ABC Aprendamos el alfabeto A, B, C, T A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, O, P, Q, R, E, Z, T, U V, W, X, Y, Z Encontremos las letras A A B C D E F G H H H H I J K L M M N O P Q R S T U U V W W W Y Z Y Z Z Ahora a ordenarlas Ahora a ordenarlas A A B C D E F G H I J K L M N O P U R S T U V W X Y Z Z Llame C Mi A B C Ahora Cántalo Conmigo Si Las vocales en inglés Aprendamos las vocales en inglés A E E I O U A E I O U Aprendamoslas todos juntos Si Ú Este es A Este es A E A Este es A Este es A En inglés E A E E A Este es A Este es S Y Este es E Este es S En inglés Este es I, este es I, en inglés I, I, I Este es I, este es I, en inglés I, I, I I, I, I I, I, I Este es O, este es O, en inglés O, O, O Este es O, este es O, en inglés O, O, O O, O, O O, O, O Este es U, este es U, en inglés U, U, U Este es U, este es U, en inglés U, U, U U, U, U U, U, U Vocales en inglés A, E, I, O, U Vocales en inglés A, E, I, O, U ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora repitámoslo! ¡Sí! Este es A, este es A, en inglés A, E, I, A Este es A, este es A, 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 A Este es E, este es E, en inglés I, I, I Este es E, este es E, I, I, I ¡Ves! Este es E, este es E, en inglés I, I, I Este es E, este es E, I, I, I Este es O, este es O, en inglés O, O, O Este es O, este es O, 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 O Este es U, este es U en inglés, U, U, U Este es U, este es U U, 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 Z Vocales en inglés, A, E, I, O, U Vocales en inglés, A, E, I, O, U ¡Sí! Largo y corto Encontremos los opuestos Largo y corto ¡Opuestos! El tren es largo, el bus es corto Un bloque largo, un bloque corto Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo ¡Opuestos! Encontremos más opuestos Largo y corto ¡Opuestos! Calcetín largo, calcetín corto Pantalón largo, pantalón corto Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo ¡Opuestos! Encontremos más opuestos Encontremos más opuestos Largo y corto ¡Opuestos! Cuchara larga, cuchara corta Pajita larga, pajita corta Los opuestos muchos son Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo ¡Opuestos! Encontremos más opuestos Largo y corto ¡Opuestos! La banana es larga La banana es larga Y el kiwi es corto Este dulce es largo Y este es corto Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo ¡Opuestos! ¡Opuestos! ¡Sí! Encontremos más opuestos Largo y corto ¡Opuestos! Sus piernas son largas Las mías cortas Sus brazos son largos Los míos cortos Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo ¡Opuestos! Grande y pequeño Busquemos los opuestos Grande y pequeño ¡Opuestos! ¡Qué manos grandes! Las mías pequeñas Sus pies son grandes Los míos pequeños Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo ¡Opuestos! Busquemos más opuestos Grandes y pequeños ¡Opuestos! Calabazas grandes Frijoles pequeños Melones grandes Fresas pequeñas Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo ¡Opuestos! ¡Opuestos! Busquemos más opuestos Grandes y pequeños ¡Opuestos! Un balón grande y uno pequeño Un bloque grande y uno pequeño Un bloque grande y uno pequeño Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo ¡Opuestos! ¡Opuestos! Busquemos más opuestos Grandes y pequeños ¡Opuestos! 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 Su taza es grande La mía pequeña Un pato grande Y uno pequeño ¡Opuestos! Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo ¡Opuestos! 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 Busquemos más opuestos Grandes y pequeños ¡Opuestos! ¡Opuestos! El oso es grande El conejo pequeño Elefante grande Mono pequeño Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo Los opuestos muchos son Cantemos juntos tú y yo ¡Opuestos! Canción de formas Triángulo, rectángulo, círculo, corazón Rombo, cuadrado, óvalo, estrella Triángulo, rectángulo, círculo, corazón Rombo, cuadrado, óvalo, estrella Triángulo, rectángulo, círculo, corazón Triángulo, rectángulo, círculo, corazón Rombo, cuadrado, óvalo, estrella Triángulo, rectángulo, triángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo, círculo, corazón Rombo, cuadrado, óvalo, estrella Corritos, sándwiches, veleros, pop, pop, pop Son triángulos Rectángulos, tralala, libros, rompecabezas y puertas, toc, 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 son rectángulos, tralala, triángulo, rectángulo, círculo, corazón, rumbo, cuadrado, óvalo, estrella. Triángulo, rectángulo, círculo, corazón, rumbo, cuadrado, óvalo, estrella, uvas, globos, jam-ti-dam-ti, se sentó en la pared, son óvalos, tralala, señales, cometas y joyas tan bellas, son rombos, tralala, triángulo, rectángulo, círculo, corazón, Rombo, cuadrado, óvalo, estrella, triángulo, rectángulo, círculo, corazón, rombo, cuadrado, óvalo, estrella, estrellas de mar y estrellas en el cielo, Son estrellas, tralala, galletas y hojas que dicen te amo, son corazones, tralala, triángulo, rectángulo, círculo, corazón, Rombo, cuadrado, óvalo, estrella, triángulo, rectángulo, círculo, corazón, rombo, cuadrado, óvalo, estrella. Mercado ABC en inglés ¡Bienvenido al mercado ABC en inglés! En el mercado ABC en inglés Con palabras en inglés En el mercado del ABC ¡Qué cosas comienzan con A! ¡A! Apple ¡A! Airplane ¡A! ¡A! ¡Alligator! ¡A! 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 AppleGator ¡A! ¡ Cuando el mercado del ABC ¡A! 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 B Back B Brother Banana Back Brother En el mercado Del ABC Con palabras En inglés En inglés En el mercado Del ABC Que cosas comienzan Con C C Carrot C Cookie C C Um Meow A Cats Carrot Cookie Cats En el mercado Del ABC En el mercado Con palabras En inglés En el mercado Del ABC Lo necesario Consegui Si Si Has click Para suscribirte Ja 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 Bi